¡Buenas noches! ¡Vamos con las palas, así que me ayuden! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, vamos, Tornado! ¡Vamos, si nos sigue! ¡Con vosotros cortemos! ¡Cuando quieras, maestro! ¡Aplausos! 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 Muchas lágrimas de amor Quieren asesorar en soledad Con tu poder estás y te vas Ya no puedo estar a tu lado Solo volveré si tu amor me da Solo volveré si tu amor me da